Amigos del día, compañeros en el estudio, ya vieron la primera parte de la entrevista con Jorge Pavón, el molusco. Ahora entramos en temas más personales, vamos a verlo. Estuvo corriendo en las redes sociales un rumor en otros programas de que supuestamente estás enamorado o estás saliendo con la cantante Elisani. Correcto. ¿Correcto o qué? Pues que si estás enamorado. Yo... No vengas con este enamorado de la vida. Mano, lo que pasa es que es lo que se ve, no se pregunta. Estoy tranquilo, estoy saliendo, compartiendo con ella. Tranquilo, dándome oportunidades. Es bien difícil, ¿no? Cuando nos ven por ahí con fotos y eso, tener que estar ocultando algo, ¿no? Qué bueno, porque tú llevas tiempo ya divorciado. Sí, yo llevo ya, bueno, legalmente divorciado, llevo ya como casi dos meses, dos meses y pico. Sí, pero llevo separado casi ya un año. Y sí, yo me doy oportunidades y me la estoy pasando bien. ¿Tú descartas, no digo con ella, pero descartas casarte otra vez? Bueno, es un tema bien complicado para mí ahora mismo. Casarme y hablar de matrimonio, yo creo que tienen que pasar muchas cosas. Yo, cuando se habla de matrimonio, pues tenemos que caminar y janguear un rato. Mientras tanto, ese tema, esa conversación, hermano, como va a existir si apenas estoy comenzando a conocer a alguien. Así que no, yo nunca descarto nada, porque yo he sido la persona que he dicho mil veces, yo no voy a hacer eso nunca en mi vida, y termino haciéndole y digo, bueno, sabes que me he chocado con esa pared mil veces, así que yo no voy a descartar, no vuelvo a irme a casar, yo no puedo descartar ser papá de nuevo, yo no puedo descartar absolutamente nada en mi vida, porque yo no sé lo que pase más adelante. Mucho éxito en lo que sea que emprendas.